Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré Será una rubia, una pelirosa ¿Cómo será? No lo sé, será chapada, será grandota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura También la quiero así, que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura también lo quiere Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los agentes de los que no supimos nada Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Cuando buscaba por el fondo, te lo sé Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar, si vas y el feliz jugador Y nos casamos en la estrella de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin figura no más, una carta no más Y nos casamos en la estrella de Caleta No me vaya para el baile Y se acordará de mí Cuando me vaya para el baile Y se acordará de mí Como solamente mi finata Por el agua que me bebí Como solamente mi finata Por el agua que me bebí Minaquita linda No te pongas a llorar Es tu finaquito Ya que pronto volverá Minaquita linda No te pongas a llorar Es tu finaquito Ya que pronto volverá Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Ruega Dios Si me voy Cuando tenga que volver Aquel amor que se fue Que nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así sonido Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así sonido Y yo soy como el agua del río Que arriba de regresar Me siento que la por mí Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Y yo soy como el agua del río Y yo soy como el agua del río Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Y yo soy como el agua del río Y yo soy como el agua del río Y yo soy como el agua del río Si me trajo el caramelo Mi nietito verdad Mi sol es andado por el rito En su madre que me llamó Y cayendo que murió Dice que los brazos no terminé Para entrar a la tarde El chavín se convirtió Con el chavín, chavín, chavín No es que vives más Pensando y llorando ya de hoy Chavín, chavín, chavín Qué lindo es que vives más Perdiendo en el cielo azul Perdiendo en el cielo azul Chavín